Estamos con Jan, jugador de Cops, para Mad Chronic. Jan, ¿nos podrías contar cómo se siente la victoria? Se siente un poco de gusto amargo porque se han dado muchas cosas fuera de lo deportivo, cosas ex-deportivas y la redundancia, que nos hacen estar un fin de semana largo de fecha recuperativa, un 15 de agosto, aquí en una cancha que no es la de nosotros y tampoco la de nuestro Real, entonces las cosas son un poco extrañas, pero se logró el objetivo que era ganar y ganar con un partido de 5 puntos, que es lo importante y asegurarnos de la tabla en primer lugar y que nos persigan todos de atrás y seguir con el invicto que tenemos desde hace varios meses y varios partidos. Pese a que tuvieron la victoria, el Jorgans igual estuvo muy cerca de ganar. ¿Qué crees que estuvo fallando en el equipo? Yo creo que falló un poco, como dije antes, que es un fin de semana donde no teníamos planificado jugar, o sea, se corrieron mucho los partidos, mucho las canchas, entonces estábamos con un corto de gente y ha sido una semana media rara en cuanto a los entrenamientos por lo mismo, que no sabíamos si íbamos a jugar por la lluvia, todo, entonces uno ya con la cabeza en otro lado y como todos no quieren jugar a nosotros, ellos lean su nivel contra nosotros, entonces ellos crecen mucho y nosotros de repente no andamos tan finos y se nos vienen encima, pero lo importante es que subimos sobreponernos como del lugar de los errores de nosotros, porque si ellos se agrandaron fue por culpa de nosotros, más que ellos, y mucho merito también a ellos porque hicieron un buen partido también. Ustedes son un equipo que ha salido campeón varias veces, ¿crees que hay elementos que, o mejor dicho, ¿qué elementos crees que tiene el equipo que lo hace ser campeón? Yo creo que hay un grupo de jugadores dentro del equipo que es muy constante, que son, estamos en un fin de semana largo y nos quedamos igual entrenando, nadie se va a la playa, nos quedamos aquí, somos muy comprometidos y tenemos hambre de seguir haciendo crecer la historia del club, más que nada, de sumar título a la historia del club. Muchas gracias, Ken. Ya, gracias.